mira e we ahhh perrooo está bien verga we Saca la bandilla emilitary Mira wash face Te lavaste la cara y el mono no eh we está bien verga we Mira, Mira Linon Bar Oiga cantinero Sirveme otro copo El Moriel platicándole a alguien Que lo voy a cambiar el nombre Ah mira pendejo hasta te puedo servir Te estoy pidiendo que me sirvas Hasta ahí en verga Ahora mira Dale Ah no No me dejó Servirte Me va a acabar todos los pinches cacahuates Me puso Ah son almendras Ah es que me pone 10th bar Andale Mira Linon Bar primero Y la ¿Cuál es tu drink? A huevo Sirvete uno Sirvete uno Para brindar Ahí está Salud Salud Vamos a acabar bien pedo Deberíamos comprar un Moonshine Aquí en A mi compadre de A mi compadre de Un vaso le trajo un Moonshine De Tennessee Obviamente no es como los de De ese entonces Pero es De que una versión ya Más legal Sacas Simón El oeste se puede expandir O no Oh está con mal el cocodrilo Ya Según yo ya no se puede Ya es la expansión Ya Ah Bueno menos Dentro de lo que busqué Wey Ya Pues felicidades Mi Dumbo Está chido Ah Mira Poor Wey Wey Moonshine Yo me puedo servir De las barricas Wey Si vamos a acabar Hasta la verga Aquí Si mamá Mira Tengo que probar De todos los barriles Ah Ya tienes Flavors Moonshine Pues es que Simón yo siempre Lo hice así Wey Ah Es que me sale De que Dan Reyes Has flavor Moonshine Pero se me hace Que es porque Ya está El de abajo Ya se terminó O no Si El otro Ya tenía 9 Wey A ver Ven Si le falta música A este pedo Si Si wey Cada vez que eres joven Muy bien Oye Dumbi ¿En dónde compraste La destilería? Con la morra No O sea Pero en qué lugar La pusiste Ah La tengo en Heartlands La puse Como Por eso Por eso Por eso lo dije Puñetas A ver Pelado Sirven uno Arrímese a la barra Recárguese Pidame un drink Eh Ya sé ¿Cuál va a ser Un outfit ¿Cuál? Ahorita Es más Tú ya tienes Un outfit De mesero Wey ¿Yo? No habías hecho Uno de mesero Wey Desde que Para la coca De que no sé Que la coca Joven Y que la verga No me acuerdo Wey De hecho Salud Perro Ah chinga Tengo benefits Nuevos Wey O sea Me sale con Una estrellita Eh Algo iba a decir Ya se me olvidó Wey Este Ah wey Había una bandera De coca cola Wey De las que te regalan Wey ¿Sí viste? Ah De la idea De no sé qué cola Sí Yo quiero esa Wey If you're required You can sober up In various ways Including eating The complimentary bar Snacks Drinking coffee Or washing your face At the water bar Si este bato Ya está borracho Mira Ah me lo voy a poner Hasta el culo Mira si ande cayendo Si ande cayendo Mira 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 Es que me metieron Me tomo dando Reward Mira 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 Espérame Por Ah chinga O sea O sea para que te sirvas Wey LOL Cuando estás borracho Sale de que la letra Se que Si ajá No dice poor Wey O sea poor Dice poor Los ladrón Cheers 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 En vez de cheers Scrull Oh wow Some chairs 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 Irlandeses wey El abajo Surf Drinks A su saludcita Eh, pinche gumbi No es boda, güey Tú también se andas cayendo, jete Mira Pero esto es mi bar, puñeta Paga, culero Te va a acabar, güey Te pago con mi amistad, jete Esto no se pone pedo, güey No, güey, andas hasta el huevo, güey Ya, ya Mira, mira, se recarga Mira, mira, se recarga en la barra el tuyo Porque ya no está la verga Ya no puede, güey Porque estoy sirviendo el barro, animal No, no, no ¿Drunk? ¿O chicks? Chicks Keep in common, dice el choche Anda bien enfiestado el Muriel Yes Eh, güey La lucita, ¿dónde? Preguntale a alguien que si no se escuchan balazos Oye, dice Jimby que si no se están escuchando balazos Dice que no Ah, es que escucha aquí, güey Ve que pa, 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 pa O sea, no como fuegos artificiales, güey Verán más como Es Dice que los escucha así como con pa, pa, pa Pero, yo creo que ya no No, ya no Ah, mira, aquí llegó, aquí llegó ¿Qué? Aquí tengo el cafecito, güey Ah, sí Este vato le pongo tomar Ahí, ahí, ya tomó Yo quiero ver cuánto aguanta este güey Se mamó En vez de decir leave Decía, o sea, de que cuando estaba bien borracho En vez de decir leave Dice de que gooo Ah, la verga Le tomé un screenshot Pa' que lo vea Oh, la verga Está bien culero Todos los pinches letras bien feas, güey Vamos a acabar la venta que tenía el lumbo de Muncho en lista, güey Jejejeje Un chido mierda, güey Oh, la verga ¿Qué? Oh, la verga ¿Qué? Se está moviendo Se está cayendo el muriel Se está... Jejeje Jeje 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 Eh, güey Vení, sirvete tú, güey Oh, oh Pa' poner unos pedos más rápidos Que feo que le rasca a la barra, güey Jeje No seas huevón, muriel Eh, no te escucho O sea, te escucho como bien bajito y lejos Que no seas culo, güey Ahí estás, güey Es que tengo que darle... Mira, bueno, sí Espera Es que ya no sé qué hacer, güey Es que ya no sé qué hacer, güey Eh, me trata de mis jugados, güey Oh, oh, oh Mira, 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 mira Oh, estaría con madre, güey Oh, 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 ven, 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 ven Ven, 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 mira, 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 mira ¿Qué, güey? Mira, a ver, vamos a servirnos más muri Mira, 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 mira A ver, a ver Ah, mira, ya Te entendí de aquí también podemos agarrar Sí, güey Ah, bueno, ¿ya te vas a servir tú? Sí Bueno Así nos ponemos pedo más rápido Y dices, no pierdo tiempo en estarle sirviendo este primer No, güey, eh, tómale, güey Ah, güey, es que, güey ¿Qué? El de Alive of Shine, güey Son como que story missions Pero en vez de ser de Ya es que las de la Leclerc Se llamaban Alive of Opportunity, güey Bueno, este es Alive of Shine, güey Y son otras misiones que Son las misiones Otras misiones de story, güey Que te ponen la morra Por eso tengo 72% completo y no 100, güey Ah, ya Pero son del puro Moonshine, ¿verdad? Seguro Y Simone Ya Ah, pues, güey Sí, ya hice como unas dos De De las que tienes Team Lives y la verga Ajá, ¿dónde le son esas? Sí, son esas Eh, güey, estos vatos no No dan suelo, güey Eh, la vocal, güey Del Moonshine En vez de Cheers Sale Jazz Lol, güey Y en vez de tomar Dice ahí Eh, güey Aquí dice Chequy, güey Y luego Cuando llegas a Rank 5 Le puedes poner una banda, güey ¿Una banda? Ah Sí La banda Es lo que te digo, güey Por eso te dije De la bandilla Que te mandé La foto, güey Ya, ya, ya Tiene Lo puedes comprar Una unforita, güey Para Simón Ah, su verga, güey Eh, güey Que pego que no se caen, güey No se Ah, ya me sale el jazz Con las almendras Dice que Al chile Sí Oh, lo verga, güey Oh, se momó Verga, güey Dice Ludwitz Hostia, mira Oh, se momó Güey Que pego, güey Dumbo ¿Ya viste? No Mira, mira, mira Ah, pero es que tú No estás borracha Mira, mira, mira Mira, mira Perdón, 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 perdón Me sentó el OGT Ah, qué mamón Qué mamón Perfect timing, güey Le di a los dos, ¿no? No No, a mí no me diste Ah Ya sienten, señora El zapecillo El zapecillo está bien, verga Eh, pendejo De padrazo De padrazo De padrazo Oh 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 Wey, al chile yo creo que Nada más por esto, güey Ya sé que A lo mejor update Que le han puesto al juego Ya sé, güey Eh, ya me rompiste la silla del bar Pendejo Es que estamos borrachos, güey A lo mejor update Al chile, güey O Oh Ay, ya siente Ves, ves, ves Mira, mira Hile, hace flows O Vale I What Lo 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 Eh, güey Ya se me dejó la borrachada, qué putazos Oye, sí va, sí es cierto Eh, güey, qué pedo con eso, güey Está bien random, bueno, ya un café, ¿o qué? Tac, en vez de take Sovere rapp, o qué? Ah, qué pendejada Yo ya estoy chido Ando chido O sea, yo Casi güey, según yo Todavía está medio pendejado Ah, se me mamó Ahora sí ya Pero un cafecito Ya acabé mi Bueno Ok, ya acabó tu Monshine Gracias por ver el video